Motivados, así se encuentran los integrantes de las selecciones Urrao de Fútbol de Mayores y Senior Master por las victorias obtenidas en las últimas fechas. Desde la Dirección de Deportes nos cuentan cómo avanza la participación en estos torneos. Estamos con el equipo de mayores en la participación aún, el equipo está clasificado ya a cuarto de final, después de pasar la fase de octavos con el municipio de Pueblo Rico, teniendo dos triunfos, ya está clasificado como te digo a los cuartos, que vamos con el municipio de Fredonia, esperando a que salga la programación. Sí, muy contentos, ya que hace más de 10 años que el municipio no participaba en este evento, nos motivamos mucho, los muchachos están muy motivados, estamos haciendo el mayor esfuerzo de apoyarlos desde la parte logística y todo lo que requiere la participación del torneo. Ellos están muy motivados, al momento vamos con un gran balance en cuanto a los resultados. La primera fecha en el municipio de Bolombolo se obtuvo un triunfo, se adelantó la fecha con el municipio de Pueblo Rico, acá y también se obtuvo un triunfo, nos tocaba en el municipio de Carmen de Atrato, perdón, y también se obtuvo un valioso empate de visitante, entonces el equipo muy muy contento, muy motivado, y la idea es continuar.